¡TICTO! 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 ¡Hemos sentido en la labor! ¡Hemos terminado el contacto vol. 2! ¡Raúl O.P., el soberano! ¡Chicos serios! ¡Psychoserios para ustedes! ¡Psychoserios! 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 ¡Esta es la música más grande en México para ustedes! La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Un pueblo sin música. ¡Psychoserios! Bueno mis amigos, estamos de regreso con ustedes donde voy a tener el gusto de darles la bienvenida el chino en Lomo, en Ñoñongo de Berardillo del Carmen, un saludo para ellos un saludo para el Calva y Omar de los gatos del lago del fondo en la fabulosa colonia Pensil una bienvenida para los chacos ampliación ciudad lago, el sapo y el cruz el mocho somoránico se encuentra con nosotros el bola gemelo Yair para el petaco de la Bobi y su carnal el Yogi reciba cordialmente un saludo en este espacio de la música de los barrios en México bienvenidos a lo que es la fiesta de los fabulosos serios los chicos serios que le mandamos cordialmente un saludo con mucho cariño a todos y cada uno de ellos señoras y señores voy a tener el gusto de mandarle un saludo con mucho cariño al público que nos acompaña como es nada menos la organización Pachis un saludo para la chicharra Diego y los mapas unidad legaria para Marcela y el Lobito donde ellos ya se encuentran nada menos que despertando lo que es la buena la buena jerarquía de lo que tú inhalas Lobo y Marcela un saludo para Adrián y Jerry de Mamay de parte de Elsa Marcela la banda del callejón del Peter Mundo el pibre Memito el fabuloso Mauricio acompañado del Pepito y de ese pinche gordo se o quien es como le dicen el chamoy el chaca el chac el wey que no le gusta trabajar pinche holgazán lo mantiene mamá lo mantiene su hermana lo mantiene su tía bueno el man lo mantiene hasta el pinche quillo señoras y señores voy a dedicarle una cumbia para abrir lo que es el espacio de compacto volumen 3 Colombia mi corazón que lindo es Colombia por vida de Dios para la banda de Ángel Cimbrón y la banda de San Pancho La Raza y le mando un saludo para el Miguelito de la Colonia Centro el Nico el bola de Martín Carrera dice que llore el acordeón que llore el acordeón que llore el acordeón que lindo es Colombia por vida de Dios yo lo invito a que usted visite ese lindo país Colombia mi corazón que llore el acordeón que llore el acordeón que empiece el acordeón la cumbia la cumbia ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!